Mi amor, mira, te conseguí los copies de los primeros capítulos del libro que querías. Gracias. ¿Qué es eso? Nada. ¿De dónde lo sacaste? Cuidado cuando le mientas a una tóxica. ¿Cómo lo conseguiste? En Kilka. Venden libros de segunda bien baratos. ¿Y por qué viste a Lesia Montalbán? Al fondo, hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Buenas tardes. Esta canción es para una persona muy especial. Maca, tengo algo que decirte.